El camino no es reto, pero sí co, dejo todo atrás que ya no sirve Mis memorias se van creando, con cada desafío Dejo mi huella en la arena, se va a inundar, bajo las olas del mar Y renacer en forma divina Respira profundamente, todo suele pasar Respira, respira, déjate llevar Respira profundamente, no hay que expresar Respira, respira, deja todo atrás, no hay que expresar Disfruto plenamente del presente, lo que sucede, suele suceder Voy cambiando, poquito a poco, con armonía y amor Oruga, mariposa Voy a despejar, dejando las nubes detrás Quemándome en rayos solares Respira profundamente, todo suele pasar Respira, 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 déjate llevar Respira profundamente, no hay que expresar Respira, respira, deja todo atrás, no hay que expresar Hay que simplemente amar Compasión para los demás Porque somos almas iguales y parías Hay que simplemente amar Compasión y felicidad Y confiar al misterio de la vida Sonreir a la muerte Sonreir, sonreir a la muerte Sonreir, sonreir a la muerte Respira profundamente, todo suele pasar Respira, respira, déjate llevar Respira, respira, respira Todo suele pasar Respira, respira, respira Respira profundamente, no hay que expresar Respira, respira, deja todo atrás, no hay que expresar Respira, respira, respira. Paravertir Movies Dos Los Celse Y